Muchísimas gracias, un saludo cordial a su prestigiosa audiencia. Comunicada a toda la población potosina, la atención se está realizando de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, ya se tiene un ingreso general, pero siempre teniendo los cuidados de bioseguridad que están vigentes a la fecha. Entonces, toda la población puede asistir en el horario de 9 a 2 de la tarde, solamente. ¿En el tema de los entierros? En los entierros, en la misma forma, también se comunica administración, se hace el trámite correspondiente con lo que sería la funeraria que contraten y se realiza con normalidad.